4, 3, 2, 1, ¡nos vamos! ¡Feliz carrera a todo el mundo! Sensacional el colorido, sensacional ambientazo. Carrera Campus Universidad de La Rioja 2017. ¡Daros un aplauso que lo merecéis! ¡Javi! ¡Un poquito más de ritmo! ¡Que se te suenen los caracoles! ¡Eso es pre-universitario! ¡Venga! ¡Eso es la promesa de La Rioja! ¡La esperanza de nuestra comunidad!